¡Esta escena justifica el reclamo y la desesperación de los moradores de la urbanización El Pepau Los Álamos ante las personas que se encuentran involucradas como el señor Pedro Salazar Vélez Moro. El problema radica en que Salazar Vélez Moro, dueño de este terreno que hace más de 20 años venía funcionando como Radio El Puerto, pretende adueñarse de los lotes 20 y 21 ubicados al frente de estos matorrales, según los moradores, para usarlo como bases para la instalación de una radio. El incidente se produjo, ya que la Junta de Usuarios de Riego Irchín presenta un problema de litigio de terrenos con este señor, sin imaginarse que los moradores de la zona accionarían de manera violenta, ya que manifestaban que en diversas ocasiones el denunciado los amedrentaba diciéndoles que desalojen aquellos terrenos que dice ser suyos. Dicen que de la vereda para adentro todavía sigue su terreno el señor. ¿Y qué es lo que pasa? La vez pasada atrevió unos matones para que los saquen a la señora, para que los desalojen así a la fuerza, y el señor sacando su arma, amedrentando a los moradores de acá. Ahora me vino con pivo, palana, todo vino para la zona. Entonces me parece que es un ejuto, ya la policía se cansó de eso. Los moradores no se quedaron atrás, pues en todo tiempo indicaban el abuso que este señor cometió hacia ellos. Incluso la reacción fue el de empujarlo hacia una acequia. En su desesperación de estas personas hasta quisieron volcar este auto que pertenece a Pedro Salazar. Los dueños de estos lotes mostraron documentos donde figuran como propietarios de los terrenos. Asimismo afirmaron que el local que funcionaba como radio, ahora funciona como guarida de delincuentes. Yo no veo que este radio funciona, esto ya que es, es canadero, es canadero del mercado, no es posible señorita, acá han violado a una criatura ya. Ahora solo esperan a que el juez civil disponga de este caso y pueda dar una solución inmediata a este problema.